Ahí estamos, buenos días a todos los que vean este videito, este día 16, no deberíamos de haber trabajado, pero la chamba, recuerden que la chamba siempre es la que nunca se acaba. Estamos con otro videito más, otro videito más, vamos a hacer un caminito de concreto, un caminito de concreto, ya lo vieron. Ya pusimos aquí totalmente la madera, aquí va a estar un poco alto, ya pusimos unos pavites, ya lo pisoneamos, echamos un poco de granzón, que va sobrando en la arena, cuando la ocupamos para revocar. Ya la vieron, ya la tenemos ya, ya está listo, no le vamos a poner malla, no, no le vamos a poner malla, a fin de cuentas es únicamente para que puedan pasar las personas. Ahí, si usted quiere ponerle malla, póngale malla y si no le quiere poner malla, no la ponga, es totalmente válido. Compactarlo sí siempre va a ser importante, ya vieron ya, aquí ya se compactó. Son los videitos, ya están haciendo la revoltura manualmente. Siempre recuerden, a veces me hacen el comentario de cuáles son las proporciones. Nosotros siempre echamos para una banqueta como esta, le vamos a echar granito. Son hasta 7, 7 botes de arena, 8 botes de grava. Por cada boto de cemento, gris. Cualquier tipo de cemento es capaz de aguantárselos, 7. Aquí no requerimos tanta resistencia. Son hasta 8, 8 botes de grava. Como ustedes pueden ver, siempre es importante manejar un hilo. Los hilos siempre son importantes para poder alinear todo correctamente. Ya se están disponiendo a echar el concreto, ya lo hicieron manualmente como lo que habíamos comentado. Únicamente se va a hacer la mitad. Para que podamos ir haciéndolo poco a poco. Estos videitos siempre son dedicados para todos los jóvenes principiantes de la construcción. Ahí vamos poco a poco. ¡Suscríbete! 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 Estamos aplicando ya la marmolina. La marmolina recuerden que va por números. Hay lo que a ustedes les agrade. o sea que sea aproximadamente como de, vamos a llamarle, el grano es como de aproximadamente unos 4 milímetros, muchas veces hay granos más grandes, se les llama granos, que están hechos de marmolina, de mármol, ya lo vieron, es lo que estamos haciendo, es el procesito de hacer una banqueta con marmolina, llevo procesado un buen ratito, porque hay que dejarlo que se adhiera bien, hay que dejarlo totalmente y así es como se va haciendo, ya lo vieron. Se tiene que ir cerrando completo, ya se cerró completo de marmolina, después va a ir otro procesito, para que se pueda quedar bien enterrada la marmolina y después a descubrirlo, cuando ya se empiece a lavar, cuando ya esté más un poco seco el cemento, ya se puede hacer un bonito lavado, para que la marmolina empiece a resaltar. Ya se tiene que cerrar, ya se puede hacer un palo, ya se puede hacer un palo, ya se tiene que aclarar. Se Darren está en cuenta, ya se le Свédeca la marmina, ya se le dio, ya se le dio un calo, ya se le dio. Se me hacía un palo de agua, ya se le dio un calo de aguaOM y se le dio a un palo. ¡Gracias! 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 Ya vieron ya después se limpia y ya totalmente así es como nos queda el granito. El caminito ya nos queda así. Totalmente limpio. Ahora todavía está húmedo. Y además esperamos a que seque. Como es marmolina blanca resalta con lo gris que va a quedar de el cemento con la marmolina. El grano. Siempre recuerden suscribirse al canal del Maestro José. Tenemos no nuevas cosas, sino muchísimas cosas que tenemos que hacer juntos. Dedicado para todos los jóvenes. Principiantes de la construcción. Un saludo a toda la gente que ya lo sabe hacer. Todos los oficiales. A todos los maestros. Yo les envío un cordial saludote. Este es el canal del Maestro José. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!